¿Sabías que los estados de WhatsApp han actualizado y puedes hacer esto? Pues hoy te voy a traer una actualización de WhatsApp y no te preocupes, sirve para cualquier teléfono, Xiaomi, Samsung, Honor, en cualquier dispositivo y solamente tienes que hacer estos pasos. Iniciamos rápidamente con este video y esto va a ser bastante interesante chicos y es que vamos a ver primero cómo es el WhatsApp de la Play Store y aquí voy a ingresar a la Play Store para que ustedes puedan ver que es el WhatsApp original de la Play Store no es ningún mode, no es ninguna aplicación extra de WhatsApp y cuando yo voy aquí a estados, una de las cosas que yo tengo aquí en publicar estados ustedes pueden ver aquí en el lápizito, es que tengo lo convencional sin embargo no tengo el micrófono de WhatsApp para que yo pueda poner como estado un audio este micrófono es del teclado y cuando yo lo activo solamente me va a salir aquí el texto como ustedes pueden ver allí sin embargo aquí en la opción verde para enviar no me aparece ningún micrófono ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a actualizar para que ahora podamos subir como estados un audio grabado por nosotros y de qué manera es bastante sencillo lo único que vamos a hacer es actualizar nuestro WhatsApp a la opción de WhatsApp Beta si tú ya estás en la opción de WhatsApp Beta ya vas a tener esta opción y si no pues solamente lo vas a tener que descargar de aquí en la descripción del video te voy a dejar el link directo vas a ingresar y te va a salir esta página que dice WhatsApp Beta Fersabala no te preocupes no es ningún virus y yo lo voy a instalar aquí en mi teléfono para que tú puedas ver que no hay ningún problema con esta aplicación aquí le voy a dar en bloquear y luego lo voy a dar aquí donde dice Start Downloads por lo general me va a abrir una página blanca que yo le voy a dar hacia atrás y voy a darle nuevamente en Start Downloads aquí como puedes ver ya me sale WhatsApp Beta Fersabala y este es el que voy a descargar siempre me sale algún anuncio de que tengas cuidado porque estás descargando una aplicación de otros sitios no te preocupes es una aplicación del WhatsApp Beta y si tú eres un Beta Tester de WhatsApp ya lo puedes descargar sin necesidad de este link que te estoy dejando y como puedes ver ya está a punto de descargar son solamente 40 megas lo voy a actualizar directamente desde aquí ustedes van a ver voy a darle el permiso para poder instalar aplicaciones desde el Chrome y como ustedes pueden ver la opción que me sale es actualizar recuerden que estoy utilizando el WhatsApp de la Play Store la última actualización de la Play Store sin embargo hay una actualización más que es la opción de WhatsApp Beta y ahí está instalando chicos recuerden este no es ningún mode no es WhatsApp Plus, WhatsApp Aero, WhatsApp Yo, WhatsApp lo que sea no, este es WhatsApp Oficial y ahí está listo puedo darle en listo o puedo darlo en abrir voy a darle aquí en abrir para que ustedes puedan ver la diferencia de todas maneras chicos recuerden que no van a perder ninguno de sus chats ahí están mis chats están los stickers que he enviado no van a perder nada archivos o imágenes que hayan enviado o recibido no van a perder nada siempre y cuando ustedes estén utilizando el WhatsApp normal de la Play Store así que ahora vamos a ir a estados y miren la actualización que tengo aquí ya me aparecen dos opciones ustedes pueden ver tengo aquí el lapicito pero también es un micrófono cuando yo voy aquí ustedes ya pueden ver que me ha salido este micrófono y aquí yo puedo enviar como estado solamente un audio grabado por mí por ejemplo vamos a hacer tapa aquí lo primero que me está pidiendo aquí es dar los permisos así que voy aquí a los permisos y voy a dar como permiso el micrófono y también voy a dar la ubicación de una vez y listo salgo y ya estoy aquí nuevamente así que voy a tener presionado aquí y esta es una prueba de cómo mandar un audio como estado en WhatsApp y ahí está ustedes lo pueden ver me da la opción de eliminarlo o me da la opción de escucharlo aquí le voy a subir el volumen y ahí ustedes lo escucharon quizás un poco bajito pero allí está entonces lo que yo puedo hacer aquí ya es enviarlo como mi estado y ustedes van a ver le doy en enviar y justo ahora se ha enviado y cómo se ve WhatsApp un estado solamente con un audio así es como se ve chicos ahí está ustedes lo pueden escuchar y ahí está ahora ya pueden tener un estado de audio en WhatsApp vamos a hacerle captura para la miniatura y listo es así como se ve ya saben ustedes también lo pueden tener solamente tienen que descargar la aplicación que les voy a dejar aquí en la descripción del video y listo y si te gustó este video ya sabes qué es lo que tienes que hacer dale manito arriba suscríbete al botoncito de aquí de abajo del video no olvides de seguirme en Instagram y también en TikTok y nos vemos la próxima recuerda soy Fersabala chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!